Para mi niño, mi pueblo grueso y tanto bueno Porque sé que mis amores, mi vida, son los atensos que no sé, mi tímido De llegar tarde, aunque sea un poquito, yo no sé cómo, por favor, hasta tener el toque de las madrugadas ¿Por qué será? Vamos todos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores de vidas nos vuelven grotes más fáciles ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos dio un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor, busco nada más vivo ¿Por qué será? Y eso es la verdad que uno toque el cielo ¿Por qué será? Que los amores de vidas nos vuelven grotes más fáciles ¿Por qué será? Que los amores de vidas nos vuelven grotes más fáciles ¿Por qué será? Que los amores de vidas nos vuelven grotes más fáciles ¿Por qué será? Que los amores de vidas nos vuelven grotes más fáciles ¿Por qué será? Que los amores de vidas nos vuelven grotes más fáciles ¿Por qué será? Que los amores de vidas nos vuelven grotes más fáciles ¿Por qué será? Que los amores de vidas nos vuelven grotes más fáciles Por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor, buscamos los vinos, por qué será, y es la verdad, que un mundo que el cielo, mientras está peñado, no nos importa. Por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor, buscamos los vinos, por qué será, y es la verdad, que un mundo que el cielo, mientras está peñado, no nos importa. Por qué será, por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor, buscamos los vinos, por qué será, y es la verdad, que un mundo que el cielo, mientras está peñado, no nos importa. Por qué será, por qué será, y es la verdad, que cuando hacemos el amor, buscamos los vinos, por qué sea, y es la verdad, que un mundo que el cielo, mientras está peñado, no nos importa. Gracias por ver el video.